¡Suscríbete al canal! Por mucha desconfianza en mi tenis, que fue una de las razones para retirarme, y pues lo sufrí, fueron sufridos los partidos, eso que uno los quiere ganar, pero quiere tirar la bola ya cruzada y se le va paralela, o sea, no domina uno nada, pero entonces se llegó a semifinal. Paradójico, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Un W por ahí? Sí, con Moremo, en cuartos de final no se presentó Moremo por lesión en la espalda. ¿Por qué será que cuando uno menos cree que está, es cuando llegan las cosas más importantes? Se le dan las cosas, sí. Pues yo lo disfruté mucho, pues después de pensar lo que hice, ¿no? De la semifinal. ¿Haya pensaba en el retiro dentro de usted? Eh, sí, ya llevaba como un año pensándolo, es que fue larguito del... Claro, el cansancio y todo eso. Sí, sí, sí. Pero amanece el lunes después del Australian, ¿con quién perdió en semifinales? Con Justin Enant. Sí, 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 sí. Y usted sale 16 del mundo. 16 del mundo, sí, el mejor ranking de mi vida, del tenis colombiano. Usted mira eso, porque en ese momento le pareció hasta normal, yo creo, pues está en su carrera, hace un trabajo, pero hoy mira para atrás y no le parece algo superlativo. Sí, pues a mí todavía me emociona que me pregúnteme, mucha gente todavía no sabe si fue 20, si fue exactamente en ranking y me preguntan todavía. Pues no, cuando a mí me dijeron, me dijo mi entrenador Ricardo Sánchez, oye, amanece usted 16 del mundo. Y yo no, yo no puedo creer. ¿En qué ranking arrancó el australiano? Yo creo que, ah, fui siembra 32. Bueno, pues sí. Fui la última siembra. Nada mal. ¿Cómo así que había desconfianza usted diciendo 32? Imagínese. O sea, si hubieran tenido un poquito de confianza, lo hubiera disfrutado más. Claro. Si así lo disfruté, imagínese cómo lo hubiera disfrutado estando en el mejor momento. ¿Cuánto duró 16? Eso sería, ¿qué? Como un mes, dos meses, por ahí. Y le voy a decir algo. Ese número 16 tapó algo legendario también, que fue lo de Catalina Castaño, que por esa época era 33, 34. Ella fue 35, ha sido su mejor ranking. Es decir, pasó desapercibido lo de Catalina, muy agradecida de estar con usted por su número. Sí, sí, sí. Y bueno, ¿y por qué fue sorpresivo su retiro? Es que de verdad nadie lo esperaba. No, yo no se lo había comentado a nadie, pero se empezaron a juntar muchas cosas. Pues ya, aunque todo el mundo cree que fue por eso, lo de siempre, por el amor, como dicen. Yo me había casado en el 2004, diciembre del 2004. Ya pues no quería, la verdad, seguir jugando. Claro, eso cambia. Sí, cambia la cosa, me lo casaba. El hombro fue, esa fue la mayor razón. Ya. Que no me quedó bien, lo que le decía que me dolía, no tenía la misma fuerza, la flexibilidad no era la misma, me empezó a oler en toda la espalda por protegerlo, no sé qué. Y la confianza la tenía por el suelo. Claro. Pero por el suelo era que no... Pero siendo top 50. Estando así. Estando así. Muy raro. Quería jugar a tal lado, quería hacer una jugada y me salía totalmente opuesto a lo que yo estaba pensando. O sea, no podía controlar nada. Empecé a perder ya partidos que yo creía que no debía perder. En Roma, por ejemplo, yo creo que el de Roma fue con Delacqua, una italiana. Sí. Ese partida, ella le había ganado, no sé cuántas veces habíamos jugado y todas las veces le había ganado fácil. Perdí ese partido y salí de ahí, ese día tomé la decisión. Y entonces, ¿por qué escogen el US Open para retirarse? Porque ya es el último torneo, digamos, del año grande, el último Gran Slam. Después de ese viene una gira en octubre, que ya los torneos eran muy duros. O sea, con el ranking que estaba, creo que era 40 y pico, tenía que irme a jugar Qualys. Dije, no, yo ya prefiero retirarme en cuadro principal. Había ganado, era segunda ronda con Kim Clijster, pues obviamente yo no quería perder con ella. Pero dije, no, ya, esta es mi último torneo. Ya estaba muy decidida. Sí. ¿Nunca quiso volver? No, nunca. ¿Jamás? No. ¿Ni hoy en día? No. Es que uno ve, por ejemplo, a la, ¿cómo se llama la señora de Japón? Ah, sí. A Kimiko Dates. A Kimiko Dates. Pues todavía está, a los 44 años dando logra. No, pues es que no tiene hijos. Claro, la familia y todo eso. Sí, sí, sí. Mire, ¿y ve tenis hoy por televisión? No mucho, pero veo a Federer, los partidos de Federer, sí trato de verlos. ¿Cómo lo ve ahora en esa temporada que estuvo, bueno, no estuvo mal, siete del mundo? No, para él malísima, pero ojalá hubiera sido una de las mías así. No, pues yo de él ya me hubiera retirado. ¿Sí? ¿Verdad? No, pues es que ya empieza a costarle más trabajo, ya la otra gente ya viene más joven, con un entrenamiento diferente, ya saben cómo jugarle. Claro. Entonces ya empieza a complicársele un poquito la cosa. Además para que no se desmitifique, ¿no? Sí, cuando yo me retiré, yo dije eso, yo prefiero irme estando 40 del mundo, que me recuerden así, no que esté mil del mundo y que nadie se acuerde y que me gane todo el mundo. Son decisiones personales, pero sí, claro. Mire, cuatro personas le hicieron pregunta, pero tenemos tiempo de tres. Son Julián, su esposo, Julián García, Luis Ahobando, una de sus amigas, Beatriz Hernández, otra amiga, y Marianita Duque, que es, pues usted es el espejo de ella, no está en lista número uno, hoy top 100. Sí. Escoja cuál primero. A Julián. Ahí verás si no escoge a Julián, no. Veamos qué dice Julián. Hola, mi chiquita, me alegra que estés muy bien en la entrevista. Un saludo a Antonio y a todos los televidentes. Quisiera preguntarte sobre Jacob y Manuela. ¿Cómo los describes a ellos? ¿Qué tanto se parecen a ti? ¿Y qué tantas diferencias tienen ellos contigo? Diferencias. Creo que Manuela es más parecida al papá, es más extrovertida, es, aunque es tímida, pero cuando coge confianza habla más, así es el papá. El papá es como buen periodista, es entrador, hablador, no sé qué. Pero es como muy, muy, se guarda las cosas, como muy, ¿cómo se puede decir? Controvertido. Sí, pues es introvertido. Y Jacobo yo sí lo veo como mi espejo. Ese sí es tímido, no le gusta mucho estar con gente, prefiere estar en la casa. Claro. Los dos sí tienen la disciplina, pues miren, que yo les he inculcado en estos años. Los dos son muy cariñosos también, aunque yo no lo sabía, sí la que muestro mucho, pero con ellos sí soy bastante cariñoso. Está bien. Bueno, ¿Luisa Beatriz o Mariana Duque? Luisa, vamos con Luisa. Luisa, veamos qué dice Luisa Bando, amiga de Fabiola. Bueno, Chola, aquí vamos a tratar de corcharla con la pregunta que vamos a hacer. Mi pregunta es, ¿qué es lo que más extraña de cuando jugaba tenis y por qué? No, de pronto, más que el jugar, como el ambiente fuera de las canchas, en los torneos. Ajá. Por ejemplo, el ir a comer con las amigas. Claro. Estar en el Perish Lounge, ahí donde descansa uno, no sé, jugando las maquinitas que colocan, jugando uno o simplemente echando chisme ahí, tomando cafecito, pasándola rico. Más eso. Que estar en la cancha central, en el Arturás. Sí, sí, sí. ¿De verdad? Sí. Bea. Bueno, ¿Beatriz o Mariana? Beatriz. Dejo por fuera a Mariana, se la va a cobrar. Pero es que ella es una amiga mía. Ah, bueno. Beatriz Hernández. Hola, nenita, ¿cómo estás? Así la llamamos aquí en la familia. Quiero hacerte una pregunta que nunca te hemos hecho. ¿Cuál de los partidos que tú jugaste y en dónde te causaron más satisfacción y lo jugaste más relajadamente? A ver, yo creo que el que más me ha llenado así, que me ha llegado al corazón fue haberle ganado a Morismó en Sidney 2000. Claro, en olimpiadas. Olímpicos, jugando por el país, jugando con camisa de Colombia, que eso para nosotros no es normal. Uno siempre está jugando por uno mismo, pues aunque al lado ponen en Colombia, pero es uno mismo el que está jugando. ¿Y qué es lo otro que preguntan? ¿Y cuál es el que más jugó relajada? El que más relajada. ¿Quién puede ser? Yo voy con Capriati en el Roland Garros. Sentía como que mi confianza estaba en uno de sus mejores, en unos niveles más altos, sí. Y jugué tranquila, sabía a dónde iba a ir la bola que la jugaba, que quería hacerme, salía perfecta. Y pues le gané a Capriati, que fue una gran jugada. Sí, sí, claro. Ella sí vivía bajo presión. La vida después de ella no ha sido fácil, ¿no? Sí, es que ella, sabe, el papá le ponía mucha presión y aunque era muy querido y era muy buena gente, pero esa presión así, conscientemente ahí encima de uno le va a estar ladrando y le va a... Es verdad. Fabiola, que muy pronto veamos a Jacobo Zuluaga en el Cúcuta Deportivo. Ojalá, Dios quiera que se quede en la A primero que todo. Sí, claro que sí. Fabiola, muchas gracias. Bueno, a ustedes mil gracias. Fabiola Zuluaga, al aire. Fabiola, al aire. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.